el estudiantado del primer año de ingeniería en zootecnia de la universidad en el campo la unión atendida por la universidad huracán recinto nueva inea han desarrollado prácticas sobre operaciones fundamentales de uso del laboratorio y el protocolo de manipulación de sustancias en el laboratorio de esta casa del conocimiento los objetivos desarrollados en la clase de la clase práctica de técnicas de laboratorio van a ser reconocer los protocolos y adecuarlos a la práctica los protocolos de mediciones de laboratorio así mismo van a ser mediciones experimentales de masa volumen vamos a trabajar con sustancias sólidas y líquidas así mismo los muchachos van a identificar células sanguíneas a través del microscopio que va relacionado a la práctica con la teoría porque ya anteriormente se les dio a ellos los protocolos de trabajo que deben de tener el conocimiento para poder llevarlo a la práctica estamos aquí en el laboratorio ya que hemos visto la de forma teórica la clase ahora estamos haciendo la práctica es muy importante porque ya conocimos la teoría vamos a aplicarla en la práctica reconocer este la célula de los animales el tipo de sangre entonces estamos poniendo en práctica este trabajo estamos viendo dos clases lo que son técnicas de laboratorio biología estamos aprendiendo a cómo miramos las células del microcopio las técnicas de cómo manejarlo y cómo se hacen las muestras las muestras de sangre todos los que vemos de la de las células de los animales como estábamos viendo con el objetivo 100x se miraba bastante de cerquita lo que son las células como se miran las pequeñas partículas que no normal pues no lo podemos ver la actividad académica apunta a que el estudiantado describa principios teóricos y prácticos de la preparación de disoluciones de sustancias químicas biológicas y veterinaria llevando a la práctica lo aprendido de manera teórica y Gracias por ver el video.